Muy buenas tardes, es por eso que ya hasta ahora tenemos a 11 provincias con nivel de aviso activados por nevadas que podrían ser puntualmente acopiosas, sobre todo dejando un espesor de unos 15 centímetros en áreas pirenaicas. Serán más persistentes esas precipitaciones con forma de nieve en áreas del tercio norte peninsular y conforme avanza el sistema frontal se van activando otros avisos por nevadas en áreas del sistema central, en la ibérica. Fíjense en el satélite como sí que podemos apreciar, por una parte, esa perturbación que ya nos abandona, esa profunda borrasca, como decimos, dando sus últimos coletazos, dirigiéndose hacia el norte del país y por otro lado el sistema frontal que ya para hoy va a comenzar a dejar sus consecuencias. En la tarde de hoy, domingo, esta segunda mitad del fin de semana, barrerá gran parte del tercio norte peninsular, Castilla-León, Comunidad de Madrid, ya Extremadura. Al final del día también se intensifican de nuevo esas precipitaciones en buena parte de Andalucía, sureste peninsular, gran parte de Castilla-La Mancha, incluso a últimas horas algunas cotas, llegando a áreas de la comunidad valenciana, Murcia, Baleares. Siguen los vientos intensos y también con esta llegada del sistema frontal, vientos que vuelven a ser fuertes a la jornada de hoy en todo el tercio norte del país. De cara a mañana, aún a primeras horas, hablaremos de algunas precipitaciones residuales, sobre todo en áreas del sur, de Melilla, sureste, aún con chubascos esporádicos en Baleares. Siguen los vientos fuertes en gran parte del Mediterráneo, así como la cornisa cantábrica con situación marítima complicada. Así que precaución, y sí es cierto que durante prácticamente todo el día seguirán esas precipitaciones en el tercio norte, con cota de nieve que desciende. Se queda en torno a unos 600 metros en todo el tercio norte peninsular y Canarias permanece con núcleos nubosos hacia el norte de las islas más montañosas, con posibilidad de dejar algún chubasco esporádico. En cuanto a las temperaturas, lo hemos anunciado ya, serán más bajas tanto las nocturnas como las diurnas, por eso que desciende la cota de nieve. Fíjense porque mañana contaremos con valores en general que serán bastante suaves en gran parte del país. En lo que resta de tarde esperamos nevadas, como ya hemos comentado, en muchas zonas montañosas de nuestra península. Nos vemos esta noche, que disfruten de la tarde de hoy domingo. Muy buenas noches, a través del satélite vamos a comprobar qué es lo que está pasando a esta hora de domingo y qué es lo que va a suceder en las próximas jornadas. Fíjense porque por una parte tenemos esa profunda borrasca que nos ha dejado ese tiempo tan complicado que acabamos de ver. Ya está alejada en áreas del Mediterráneo, dando sus últimos coletazos, aún con rachas intensas de viento en esta zona. Y por otra parte, hoy ha venido caracterizado por el paso de ese sistema frontal que ha recorrido buena parte del oeste centro del país, dejando también nevadas en una cuota de unos 700 metros. Y aquí detrás estas nubes granuladas que vemos en el satélite reflejan ese aire frío que se aproxima y que sobre todo será más acusado ya de cara al martes. De momento mañana el frente dejará aún algunas lluvias, poca cosa, débiles en áreas del Estrecho, también chubascos que aún seguirán afectando de formas por y casi a Baleares, norte de Cataluña. Y durante buena parte de la jornada seguiremos hablando de nubes algo más compactas, más activas de nuevo, restringidas hacia el tercio norte del país, en La Rioja, Navarra, en Aragón, abriéndose ya claros en el resto de la península. En Canarias de nuevo nubes algo compactas que podrían dejar alguna gota en zonas montañosas. El viento mañana aún intenso también en el Cantábrico, como hemos dicho, en el Mediterráneo. Esta próxima madrugada será algo más fría, volveremos a registrar heladas en puntos de la meseta norte, del centro y las máximas con poquitos cambios. Seguiremos hablando de un lunes con valores bastante suaves. Vámonos al martes porque es cuando ya la situación promete estar bastante complicada. Por una parte siguen las temperaturas en descenso y se junta además que desde primeras horas de la mañana nos cruza una masa nubosa bastante húmeda y activa. Un nuevo sistema frontal que va a dejar precipitaciones en forma de nieve. Por encima tan solo unos 500, 600 metros en áreas del centro y norte peninsular. Eso significa que podríamos tener nevadas en cualquier cota, en Castilla y León. Incluso podrían llegar también a aparecer las primeras nevadas en el centro de Madrid. Y ese frente irá barriendo pues de forma progresiva gran parte de España. Este día vientos muy fuertes en prácticamente todas las regiones. Así nos vamos, anunciándoles que sigue la inestabilidad en gran parte de nuestro país. Que pasen una feliz noche y feliz semana. Gracias por ver el video.